El proceso de adhesión amerita la ratificación de los congresos de las naciones que integran la alianza. Hablamos de meses. Me complace el hecho de que muchos aliados ya hayan comenzado y anunciado que lo harán más rápido de lo normal porque ven la importancia de un proceso de adhesión rápido. La aprobación parlamentaria de Turquía, sin embargo, podría eclipsar la adhesión, debido a demandas específicas de ese país como el compromiso de extraditar por presunto terrorismo a personas vinculadas con los grupos kurdos ilegales. La decisión histórica de invitar al vecino de Rusia, Finlandia y a Suecia a unirse al club militar ocurre bajo la amenaza de que el presidente Vladimir Putin busque expandir la guerra más allá de las fronteras ucranianas. Así lo planteó el canciller finlandés. La membresía de Finlandia y Suecia no solo contribuirá a nuestra propia seguridad, sino que también a la seguridad colectiva de la alianza. Ante el anuncio de la OTAN, el presidente ucraniano abogó por más presión internacional contra Putin, argumentando preocupaciones de seguridad continental. ¿Puede Rusia crear otra crisis para todos nosotros en Europa? Sí puede. Basta con mirar los misiles rusos que vuelan sobre las unidades de potencia de las plantas nucleares en Ucrania. Mire y comprenda. Ni siquiera tenemos seguridad radiológica garantizarla ahora. Rusia y su aliado vecino Bielorrusia han acordado el intercambio de misiles balísticos y nucleares. Jorge Agobian, Voceamérica.